B-b-b-bota bra' Nah, vacui mostaman masha' Hey, uzimatico B-b-bota bra' Para mi ducio y corso' Dedican a mi duch y corso' Isla bonita con su playa en ambro' Dedican a mi duch y corso' En desbonitate pa' arriba te pavó Dedicada a mi ducha y corzó Es la bonita con su playa en amblo Dedicada a mi ducha y corzó En desbonitate pa' arriba te pavó Sal y marcha en la pasa Santa Elena Lora Rodewes pasa de otra banda Cusa brok pa' en calla na' dipunda Cusa brok Si mixti ma' mi isla no, no ti no dipuntra No ti no dipuntra, me Hay lora barco di venezolano Hay lora guacum pari fruta cerca chamo Hay guacum batido cerca el colombiana Por su isla bonita na' de drama Dedicada a mi ducha y corzó Isla bonita con su playa en amblo Dedicada a mi ducha y corzó En desbonitate pa' arriba te pavó Dedicada a mi ducha y corzó Isla bonita con su playa en amblo Dedicada a mi ducha y corzó En desbonitate pa' arriba te pavó Es la bonita y mi nombre es ciudadera, es la bonita y no me miran solo clá En mi corazón de mi corazón botá, va apoyarme y me tengo que representar Lora piscadera, dale un fujico piscá, lora pignora hasta el 5 gráminas La sabra nega, lora van de mambo, ya domingo van de boba y come llamo La noz de descendiente en Anditula, macamba buta a nuestra manemula Pero a guactita en los pies nos tengo ayuda, tu manera nega el sede queda curva La noz de descendiente en Anditula, macamba buta a nuestra manemula La guactita en los pies nos tengo ayuda, nega tu manera nega el sede queda curva Dedican a mi dux y corzón, es la bonita con su playa en amblo Dedican a mi dux y corzón, es la bonita con su playa en amblo Dedican a mi dux y corzón, es la bonita con su playa en amblo El pueblo me está en fuerza para perder la manera Defensa un choco a que mundo te trae, con uno de Pini y con uno de Bae Es en paz en mi fallen soldiers tancuta del sky Corzón para siempre de mi corazón y siempre de mine Valora caracas vai, salina de en friday night La noz de descendiente en Anditula, macamba buta a nuestra manemula Pero a guactita en los pies nos tengo ayuda, tu manera nega el sede queda curva La noz de descendiente en Anditula, macamba buta a nuestra manemula La guactita en los pies nos tengo ayuda, nega tu manera nega el sede queda curva Y si aquí se commelo marcha, no zime hasta que en defensa Y si aquí se commelo marcha, un zime hasta que en defensa